La artista plástica culiacanense Brenda Virginia Castro Rascón, resultó la ganadora absoluta del 30 Salón de la Plástica Aomense, Edgardo Coglán, con su obra Afloramiento de un paisaje o cuántos mares tiene un desierto, quien fue reconocida la noche del viernes durante el acto de premiación y exposición celebrado en la Casa de la Cultura Conrado Espinosa. El jurado calificador integrado por los reconocidos especialistas de las artes plásticas y visuales y creadores mexicanos Rodrigo Castillo, Aleida Pardo, directora del Poliforum Cultural Siqueiros y el artista plástico poblano Carlos Flores Rom, hicieron también la selección de las 13 mejores obras, telas, cuales dieron mención honorífica a las obras, Arquetipo Fracturado XIV, del artista culiacanense Tonatius Alcedo Rodríguez y la obra de Sara González titulada, Duelo 1 de la serie Los Olvidados, un retrato realizada en técnica acrílico con bordado sobre tela, también de Culiacán. Espectadores aprecian algunas de las obras expuestas. Aleida Pardo se encargó de dar el veredicto final de este Certamen Estatal de Pintura 2018, que explora las búsquedas formales, tradicionales y también aquellas que cuestionan el acto pictórico. Obra ganadora Afloramiento de un paisaje, al óleo, de Brenda Virginia Castro Rascón. En función del diálogo y la pluralidad, la selección realizada se hizo en torno a dos ejes temáticos, se apostó por mostrar la veda tradicional pero también alentar a las visualidades contemporáneas más arriesgadas. Esto es lo que los jurados observamos en cuantos a las prácticas que existen en el Estado para lograr alentar a la inclusión de los trabajos participantes. La tradición es sin duda uno de los elementos estéticos que constituyen con mayor fuerza la unidad de las piezas recibidas para el salón, por ellos pensamos necesario generar un vínculo con cierta idea de ruptura aunque esto represente un ejercicio crítico que nos rebasa desde los conceptual. El panorama es alentador pues nos muestra una búsqueda de nuevas propuestas plásticas que buscan materializar con distintos soportes y técnicas las inquietudes intelectuales de los artistas sinaloenses. Inauguración de la exposición del XXX Salón de la Plástica Aomense Edgardo Coglan El alcalde de Aome Manuel Urquijo Beltral luego de felicitar a los ganadores hizo entrega del cheque de 50.000 pesos a los padres de la ganadora ahí presentes Benjamín Castro y Virginia Rascón. Obra Arquetipo Fracturado XIV, de Tonatiuh Salcedo Rodríguez obtuvo mención honorífica a la artista de 33 años de edad, estudió artes plásticas en la Universidad Autónoma de Morelos, cuenta con varias exposiciones individuales en El Massin, el Museo de Mazatlán, la Galería Frida Kahlo de la UAS, es becaria de Fonca donde se encuentra trabajando en el proyecto Fósiles en el desierto de Sonora. Obra Duelo, de Sara González obtuvo mención honorífica en esta nota, cultura artista plástica Brenda Virginia Castro Rascón.